Muy buenos días grupo de voceo, excelente martes para todos, segundo turno y tenemos al joven Francisco Velázquez. Hoy madrugaron todos los voceadores, excelente, así me gusta, así me gusta. Pero todos los días hay que hacerlo, todos los días hay que mantener esta responsabilidad para ser bueno. Que Dios los bendiga señores.